Ecuador volverá a contar una parte considerable de los votos en 17 de sus 24 provincias, en un intento por transparentar unas elecciones en las que han surgido sospechas de fraude y en las que se hace imposible dirimir quién pasa a balotaje, si el conservador Guillermo Lazo o el líder indígena Yacu Pérez. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que se contarán todos los votos, uno por uno, urna tras urna. Todo el proceso se transmitirá en vivo en canales oficiales del Consejo Nacional Electoral de manera continua. La decisión del CNE siguió un debate de tres horas entre Pérez y su rival centroderechista, con quien se veía por primera vez cara a cara, en el que fueron analizadas varias propuestas para solucionar el bloqueo político en el país desde las elecciones del domingo, donde se produjo un empate técnico entre ambos aspirantes a la presidencia. Una puja que al término del recuento de la inmensa mayoría de las urnas dejaba a Lazo en segunda posición con apenas 33.656 votos por encima de Pérez, 19,74% frente a 19,38%. El primer puesto lo ganó el candidato correísta Andrés Araúz, con el 32,70% de los votos y que tiene garantizada la segunda vuelta.